Yo me levanto por la noche triste, todavía me preguntan por qué te fuiste, todavía no quisiste, no te fuiste, no cogiste ni que te fuiste, conmigo no quisiste, que sale en esta relación, dejarte de mí, que es un gran error, y no sé por qué la decisión cogiste, todavía estoy en temor, y mi alma es terror, a mí qué pasó, que tú no quieres estar conmigo, dime qué pasó, que no quieres pasarla conmigo, te encontraste, otro supuestamente mejor que yo, pero vos no sabes lo que es amor, Mami dime qué pasó, que tú no quieres estar conmigo, dime qué pasó, que no quieres pasarla conmigo, te encontraste, otro supuestamente mejor que yo, pero vos no sabes lo que es amor, no puedo estar sin tu amor, y mucho menos tu calor, el no tener que me desesperar, es una condena, si te vas de amor, no puedo estar sin tu amor, mucho menos tu calor, el no tener que me desesperar, es una condena, si te vas de amor, Y mucho menos tu amor, si tu te vas, si te vas de amor, 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 si me vas de amor, si te 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 vas, de amor, si te vas de amor, si te vas de amor, si te vas de amor ¡Gracias! Quiero preguntarte Que no quieres estar conmigo Vivir una vida hacia ti Te la digo gratis Rechazé todo Para estar contigo Rechazélo Quisiera pasarla contigo Mi futuro es si yo lo veo Pero yo lo dejé todo Para estar contigo y no rechazarte Ahora tengo que pensar Dos veces como será Que tu perdido para amarte No puedo estar sin tu amor Y mucho menos tu calor No tener miedo y desesperes Una condena si te llevas mi amor No puedo estar sin tu amor Y mucho menos tu calor No tener miedo y desesperes Una condena si te llevas mi amor ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!